Con mucho respeto, nada más para observar y ver algo de historia. En el templo de San José en Morelia, Michoacán, es un lugar de gran valor histórico y arquitectónico. Fue construido alrededor de 1640 por la orden de los Carmelitas Descalzos, que buscaban un espacio para orar y enseñar la fe cristiana. Su estilo arquitectónico combinaba elementos parrocos y neclásicos, característicos de esa época en la región. El templo destaca por su fachada austera pero elegante, hecha de cantera rosa, un tipo de piedra común en la arquitectura moreliana. Hola, ¿qué tal amigos? Pues vamos a ingresar aquí en el templo de San José, data de 1651, que se empezó a construir este templo, pues ya hace bastantes años, y hoy es el primero de noviembre y pues aquí abren lo que es las lápidas de abajo. Ahorita vamos a ingresar para ver algo de historia. Este, pues está muy bonito aquí en el templo de San José, aquí en Morelia, Michoacán. Acompáñenme. En la parte de allá abajo vamos a ir y es donde abren hasta la parte de allá. ¡Gracias! 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 Ya estamos ingresando abajo lo que es en el templo de San José. Ahorita pues tienen misa. Esta es la parte de abajo. ¡Gracias! 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 antiguas, muy antiguas claro pues nos metemos con con mucho respeto, nada mas para pues observar y ver algo de historia esta pastilla y mesa son puras lápidas esta si es como se ve en la parte de abajo pues ahi esta la historia desde 1939 pues ya unos cuantos de cientos de años en esta parte de aca vamos a ingresar es como una parte mas 1863 y esta parte es como mas para abajo se empiecen a sentir el aire como muy aqui mucha presion como les digo no lo hacemos con mucho respeto nada mas para ver aqui la historia aqui como pueden ver pues tal vez tal vez eran personas muy tal vez eran personas muy muy importantes en cuestión de la iglesia católica las que obviamente aqui aqui descansan por por la eternidad como se ve por la parte de abajo las las lápidas de algunas pues estan como abiertas vamos a ingresar por aca y y pues son dos pasillos nada mas son dos pasillos los que hay esta pues es la salida